En primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues agradeceros la vuestra asistencia para que esta asamblea se pueda llevar a cabo y agradeceros también el apoyo que hace un año, bueno también hace un año, pero digamos que me disteis para continuar al frente de la Federación Española del Ciclismo durante este periodo más en el que nos encontramos ahora mismo. Los detalles económicos os lo va a dar luego Vicente Alumbreros, igual que todo el tema deportivo, pues nos lo dará también Cristóbal Sánchez, nuestro director técnico, que está aquí junto a Manu Mateo, que es el seleccionador también de BMX. Como diría Vicente, aunque luego vamos a tener esos dos asuntos deportivos y económicos, os voy a dar una pincelada muy insomera y involtada de los dos. Sabéis que hemos tenido un año olímpico, el año pasado en las olimpiadas, bueno pues sabéis, la medalla de Carlos Coloma, conocéis todos la medalla de Carlos Coloma, el cuarto puesto de Castorviejo en la Contrarreloj, así como el octavo de Izaguirre, el quinto puesto de Purito también en la carrera en línea, todos los diplomas olímpicos, así como las medallas que consiguieron en las paraolimpiadas, tanto Antonio Cabello como el equipo de velocidad de ciclismo adaptado. Con lo cual creo que, bueno, de alguna forma es unas buenas olimpiadas y dentro de la dificultad que cada vez hay para conseguir medallas. Cada vez son más países los que están en alta competición, cada vez son más deportistas y sobre todo mucho más recursos que tienen las federaciones, inclusive las federaciones o países que antiguamente no contaban mucho en los Juegos Olímpicos y ahora pues tienen ese aporte económico que quizá todavía a nosotros, no a nosotros en particular ciclismo sino al deporte español, nos falta y que todos los presidentes de federaciones reclamamos cada vez que vamos al Consejo Superior de Deportes o al COE. Por otra parte, seguimos en una recuperación económica que va poco a poco, hemos reducido en la legislatura que llevamos un millón trescientos mil euros ya de esa deuda que teníamos de tres millones existentos. Vamos cumpliendo con el plan de viabilidad que nos manda el Consejo Superior de Deportes y vamos afianzando patrocinadores así como encontrando nuevos patrocinadores y yo creo que esa confianza es la que tenemos que seguir manteniendo y la política que tenemos porque en definitiva de esos patrocinadores necesitamos que vengan a la federación. Seguimos aún, luego os diré las cifras exactas, pero seguimos aún dependiendo mucho de la subvención del Consejo Superior de Deportes. Y como ya hemos dicho muchas veces, es necesario ese aporte económico que sea de recursos propios para no depender tanto de esa subvención que si por cualquier circunstancia pues se tuerce o ahora mismo hemos oído estos días que los presupuestos para el año 2018 del Estado no saben cuándo se van a aprobar. Lo cual, si vamos a unos presupuestos que están prorrogados seguramente a lo mejor nos puede pasar igual que este año, que al principio de año nos dicen que solo nos pueden dar el 80% de esos presupuestos porque es lo único que puede liberar la hacienda. Con lo cual, bueno, pues como os digo, es importante que tener recursos propios y no depender tanto de las subvenciones de todo. Para todo esto y estos recursos propios que queremos necesitamos que los patrocinadores vengan a nosotros y para que los patrocinadores vengan a nosotros últimamente necesitamos que la inversión del patrocinador sea rentable. Ahora cada vez más los patrocinadores quieren que ese dinero que aportan en este caso a la Federación repercuta pues en su imagen, que tengan una publicidad por ello también, que tengan una repercusión sobre todo en redes sociales ahora mismo, en prensa, en televisión, etc. Y para ello la verdad es que desde la Federación estamos haciendo un esfuerzo importante porque no tenemos los recursos que nos gustaría tener para dar todo lo que nos piden los patrocinadores. Os puedo asegurar que los patrocinadores a día de hoy exigen mucho porque sí que es verdad que tenemos una gran ahora repercusión y sobre todo una muy mayor credibilidad de lo que teníamos hace 3 o 4 años en la Federación y sí que se acercarán a nosotros los patrocinadores. Pero esos patrocinadores quieren tener ese retorno y para ese retorno, como os digo, hay que preparar muchos dosieres y hay que preparar muchos resultados de todos los sitios donde han salido, de todas las repercusiones que han tenido y eso la verdad es que es un trabajo importante que hay que hacer desde la Federación con el personal y la gente que tenemos. Afortunadamente conseguimos ya desde hace 2 años tener ese pequeñito grupo de prensa, marketing en la Federación y gracias a ellos también estamos consiguiendo, como os digo, devolver al patrocinador lo que quieren que es saber esa rentabilidad que pueden tener a través de la Federación Española de Ciclismo. Vamos a presentar también una nueva web que se va a hacer en la Federación. Va a haber un cambio. Llevamos unos años, como sabéis, modernizando. Cambiamos ya desde el primer año. Hemos ido poco a poco incrementando la app para el teléfono, cambios en la plataforma de la Federación. Sabéis que ahora la mayoría de las federaciones, por no decir prácticamente todas, hacen todo online, las licencias, etc. Y eso también nos lleva a que hay que evolucionar porque al final estamos viendo que la tecnología casi nos pasa a nosotros por encima y por lo tanto tenemos unos retos que es ir cambiando para que la gente se vaya acercando al ciclismo. Y a esa gente necesitamos que venga esa masa social muy importante que tenemos alrededor de la bicicleta. Sabéis, y creo que lo habéis oído y lo habéis visto en muchas revistas o incluso en televisión o radio, ahora mismo la estadística, no la estadística, sino las encuestas que ha hecho el Consejo Supreo de Deportes, así como la mesa de la bicicleta, dice que el deporte más practicado en España es el ciclismo o el uso de la bicicleta por delante del rume o del fútbol. Hay más bicicletas que balones en las casas de la gente ahora mismo. Y eso parece una cosa sin importancia, pero la verdad es que tenemos un espectro ahí muy importante de gente que usa la bicicleta a diario y a los que nos tenemos que acercar. Si os dais cuenta que hay aproximadamente del orden de 4 millones de personas todas las semanas usando la bicicleta, no voy a decir compitiendo, sino usando la bicicleta, y tenemos 80.000 federados, creo que tenemos unos potenciales clientes ahí muy importantes y son a los que nos tenemos que acercar. Para todo eso, en la nueva web que luego os explicaremos, tendremos unas rutas, tendremos unas quedadas, tendremos unos proyectos nuevos que estamos desarrollando y que van enfocados no tanto al ciclismo de competición, sino a ese ciclismo lúdico, a esa gente que usa la bicicleta para ir al trabajo, para salir un domingo a dar un paseo, etc. Y que sí que necesitamos que vean a la federación, ya lo hemos publicado también, como ese club, el más grande de España, de ciclismo. Ese club en el que no piensen que la federación es un ente, al margen un ente que no tiene nada que ver con ellos porque solamente se preocupa de las competiciones. Creo que es un reto importante y ojalá que podamos seguir creciendo y podamos seguir manteniendo esa confianza que la gente tiene en nosotros y sobre todo que esa gente nueva que tiene que venir a la federación, sino a ese club, como decimos, esté con nosotros. Como os digo, detenidamente, luego nos lo van a explicar para que veáis un poco, ayer en la reunión de presidentes se lo estuvimos comentando, tanto a los presidentes como a los secretarios de las federaciones que vinieron con ellos, para que puedan ir conociendo los cambios que va a haber en la plataforma. Tenemos también un reto y creo que es importante, que es el ciclismo femenino. El ciclismo femenino sabéis que hace años, cuando llegamos prácticamente, no existía, pero existía muy poco en la federación, relanzamos esa Copa de España con las ayudas que empezamos a dar a los organizadores, no cobrándoles árbitros, no cobrándoles tasas, etc., para que fuese potenciándose la Copa de España femenina. Conseguimos un patrocinador, la Copa de España femenina se ha fianzado y ahora tenemos nuevos retos. Hemos visto cómo Movistar va a hacer un equipo de ciclista femenino élite, UCI, lo cual es creo que un paso muy importante. Se está consolidando, al igual que en el ciclismo femenino, las competiciones de UCI World Tour. Hemos hecho unas gestiones que han sido algo, pero la verdad es que han tenido un buen fin, que es que la vida, la que tantos años lleva haciendo el ciclismo femenino en el País Vasco, esté incluido este año en el UCI World Tour, que junto con la carrera que hace la Vuelta a España el último día aquí en la Castilla de Madrid, pues tendremos dos competiciones de UCI World Tour femenino aquí en España. Creo que un reconocimiento también a Gema Pascual, ciclista, campeona y que se ha hecho cargo de esa comisión de ciclismo femenino y ojalá que con la ayuda de todos, cuando digo todos, siempre me refiero a todos los que estamos aquí y toda la gente que la podamos ayudar, pues que, como digo, esta iniciativa del ciclismo femenino siga adelante y que consigamos aumentar esas licencias que ya están aumentando. La verdad es que el ciclismo femenino está dando un paso bastante importante y a la vez que el deporte femenino, sabéis, que está de moda, vamos a decir así, por las medallas que se han conseguido en las Olimpiadas y sobre todo a nivel de otras competiciones, balomano, baloncesto, natación, etc., están consiguiendo, pues el ciclismo femenino también podamos conseguir esas medallas y ya hemos tenido ahí, pues, una actuación buena de Elena y de Tania Calvo y Elena Casas en las competiciones de pista y por primera vez también ha ido el equipo femenino a las Olimpiadas. En definitiva, no me quiero tampoco alargar más, yo creo que tenéis ahí una memoria, la memoria creo que está detallado todo, todo lo que se ha hecho por eso, no me detengo en puntos especiales durante el año pasado, tenéis ahí resultados económicos, que lo os ha quedado, tenéis resultados deportivos y tenéis un poco los retos y lo que queremos seguir haciendo, ahí tenéis una pequeña muestra, en la federación. Sabéis, yo creo que también, lo sabéis todos, que en la última reunión que hemos tenido en la semana pasada en Noruega, con los campeonatos de mundo de ciclismo en Bergen, ha habido un cambio de presidente de la Unión de Ciclismo Internacional. Estaba Brian Cucson y se ha puesto de presidente David Appartine, que era el presidente de la Federación Francesa y el presidente de la Unión Europea de Ciclismo. En esas elecciones que luego había que elegir al comité de director de la UCI, pues he tenido la suerte, no la suerte, pero sí el gran apoyo, de que he salido también elegido. Creo que ese es un paso muy importante, os lo digo verdad, porque daros cuenta que todo el ciclismo, todos los reglamentos, todo lo que puede salir de la Unión de Ciclismo Internacional, se aprueban o no en ese comité ejecutivo, con lo cual el tener voz, quizá lo entendáis mejor, en la comisión delegada de la Unión Ciclista Internacional, pues es muy importante. Con lo cual creo que es una buena noticia. Para mí personalmente me va a costar un esfuerzo mayor, porque tendré que asistir a más reuniones, tendré que hacer más viajes y tendré que empaparme de mucho más de los deportes, que no son solamente rutas, sino que, como os digo, se decide en todo, no solamente la ruta, sino BMX, Trial, Ciclocross, etcétera, todas las especialidades. Con lo cual, bueno, pues sé que es un reto, sé que es un sacrificio, pero en definitiva creo que es importante para a mi satisfacción de estar, que nunca habría pensado en estar en la UCI, en ese comité, y yo creo que para el ciclismo español en general, porque vamos a tener desde hace muchos años una voz o donde podamos llevar exactamente lo que vosotros y muchas veces nos transmitáis, tanto equipos como organizadores, como ciclistas, etcétera. Y yo creo que eso es importante también. Todas las decisiones que hemos venido adoptando en estos años y consideramos que contribuyen o que estamos intentando que contribuyan a mejorar a la federación. Yo creo que hemos dado, como os decía antes, un paso importante. La Federación Española del Ciclismo ha cogido una reputación ahora y somos muchas veces puestas de ejemplo en reuniones, en foros, etcétera. Por una agencia razón, porque creo que hemos hecho las cosas bien dentro de nuestras posibilidades. Creo que podemos seguir trabajando esta nueva legislatura para asentar lo que ya hemos conseguido estos cuatro años anteriores y quiero daros las gracias otra vez, porque la verdad es que hemos podido hacer todo eso y ahora digo un poco a la Junta Directiva, a la gente que está aquí en la mesa, a la gente que está aquí delante, director, técnico, Estela, con marketing, etcétera, gracias al apoyo que nos habéis dado, porque si no hubiésemos tenido ese apoyo y si no hubiésemos tenido esa confianza vuestra para conseguir todo esto, no hubiésemos podido trabajar como lo hemos hecho. Y yo daré las gracias también a Junta Directiva, a Comisión Delegada, porque creo que hemos mantenido un diálogo que ha servido para que esa confianza que vosotros habéis depositado hayamos podido trabajar, hayamos podido dialogar, que nos hayamos podido poner de acuerdo en muchas cosas que algunas veces no estamos, pero de ese diálogo creo que ha salido lo que ahora conocéis como federación. Y como os digo, no me voy a alargar nada más, gracias por vuestra confianza, gracias a toda la gente que tengo en la federación, gracias a los trabajadores de la federación, a los cuales habéis conocido también algunos que estaban en la entrada, porque al final todos hemos tenido que apoyarnos unos en otros, hemos tenido que poner todo nuestro esfuerzo y nuestro elemento de arena, y por lo tanto, pues, gracias a todos por el apoyo y por estar hoy aquí. Gracias. Aplausos